Meditación para el día de hoy, 9 de enero. Yo seré su Dios. Jeremías 31-33. Cristiano, estas palabras resumen todo lo que puedes pedir. Para ser feliz necesitas algo que te satisfaga. ¿Y lo que te ofrece esta declaración de Dios no es suficiente? Si puedes llenar tu copa de esta promesa, ¿no dirás como David? ¿Mi copa está rebosando? ¿Tengo más de lo que mi corazón puede desear? Cuando la declaración, yo soy tu Dios, se convierte en realidad para ti, entonces poseerás todas las cosas. El deseo es como la muerte, insaciable. Sin embargo, el que puede cumplir todo en todo, puede satisfacer a todos. ¿Quién puede medir el alcance de nuestros deseos? Sin embargo, la riqueza infinita de Dios puede llenar hasta rebosar. Yo te pregunto, ¿no te sientes lleno cuando Dios es tuyo? ¿Necesitas alguna cosa aparte de Dios? El mundo de aquí abajo no te ha podido satisfacer. La sobreabundancia de Dios, sin embargo, no podría llegar a hacerlo. Pero, ¿tú anhelas algo más que una reposada satisfacción? ¿Deseas llegar en tus deleites hasta el éxtasis? Oh, alma mía, Dios creó el cielo y si una música conviene al cielo, te llenará sin duda. Sin embargo, no hay música suave de instrumentos tan melodiosa como la consoladora promesa. En esas palabras, hay un profundo mar de felicidad, un ilimitable océano de gozo. Ven y purifica tu mente en esta agua. Nada un siglo y no hallarás ribera. Sumérgete tan profundamente como lo que quieras y no hallarás fondo. Yo seré su Dios. Si estas palabras no hacen centellear los ojos de gozo y no llenan tu corazón de éxtasis, entonces es seguro que tu alma no goza de salud. Pero, ¿tú deseas algo más que la alegría presente? ¿Ansías algo en lo cual puedes ejercer esperanza? ¿Qué otra cosa puedes esperar que no sea el cumplimiento de esta gran promesa? Yo seré su Dios. Esta es la principal de todas las promesas. Esta promesa nos da aquí en la tierra un anticipo del cielo y nos prepara un paraíso allá arriba. Creyente, permanece en la luz del Señor y permite que tu alma sea siempre atraída por su amor. Disfruta de los beneficios de tu herencia celestial. Vive en consonancia con tus privilegios y regocíjate con gozo inefable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!